¡Oh, Dios mío! ¡Háblale a papá! ¡Papá, dile! No, no está papá, pero háblale a papá. ¡Papi! ¡Hola! ¡Háblale a papi! ¡Hola! ¡Háblale a papá! ¡Dile hola, papá! No, no te sueltes, mejor. ¡Papá! ¡Háblale! ¡Hola! ¡Háblale! ¡Háblale a papá! ¡Váblale a papá! ¡Gracias! ¡Si deje! ¡Dile a papá! ¡Dile a papá! ¡Háblale! ¡Ya está ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! Siéntate, ¿ves? por eso te debes de sentar siéntase porque te vas a caer papi vamos, papi vamos listos